Noches de Tormenta, Nicolás Spar, capítulo 17. Amanda vio que la carta estaba escrita en el mismo papel de libreta que había utilizado Paul para escribir su nota. Al ver que le temblaban un poco las manos, Amanda las colocó extendidas sobre la mesa. Luego, con un hondo suspiro, bajó la mirada. Querida Adrián, ahora que me he sentado, me doy cuenta de que ni siquiera sé cómo tengo que empezar una carta como esta. Después de todo, no nos conocemos, y aunque sé de ti por mi padre, no es lo mismo. Una parte de mí desearía poder hacer esto en persona, pero debido a mis heridas no puedo marcharme ahora. Así que aquí estoy, luchando con las palabras y preguntándome si nada de lo que escriba tendrá algún sentido. Siento no haber llamado, pero pensé que escuchar lo que tengo que decirte tampoco facilitaría las cosas. Todavía estoy intentando asumirlo yo, y es parte del motivo por lo que te escribo. Sé que mi padre te habló de mí, pero pienso que es importante que conozcas nuestra historia desde mi punto de vista. Espero que esto te dé una idea acertada del hombre que te amó. Tienes que comprender que mientras estaba creciendo, no tuve un padre. Vivía en la misma casa. Sí, nos proporcionaba a mi madre y a mí todo lo necesario, pero nunca estaba allí, a menos que fuese para regañarme por no haber sacado un sobresaliente. Recuerdo que cuando era niño, mi escuela celebraba una feria de ciencias en la que yo participaba cada año, y desde el jardín de infancia hasta octavo curso, mi padre no vino ni una sola vez. Nunca me llevó a ver un partido de béisbol, ni jugó conmigo en el patio. Ni siquiera fuimos a pasear en bicicleta. Me dijo que te había contado algunas de esas cosas, pero créeme si te digo que fue peor de lo que él seguramente te contó. Sinceramente, cuando me fui a Ecuador, recuerdo que esperaba no volver a verlo nunca más, y luego se le ocurrió venir aquí para estar conmigo. Tienes que comprender que en el fondo mi padre siempre había mostrado una arrogancia que yo había llegado a detestar, y supuse que venía por eso. Me lo imaginaba intentando actuar de repente como un padre y dándome consejos que yo no necesitaba o no quería, y reorganizando la clínica para hacerla más eficiente, o saliendo con brillantes ideas para hacer de este un lugar más habitable, o incluso reclamando ciertos favores que le debían para atraerse a un equipo de jóvenes médicos voluntarios que trabajasen en la clínica, asegurándose al mismo tiempo de que toda la prensa de nuestro país supiera exactamente quién era el responsable de tan buenas acciones. A mi padre siempre le encantó ver su nombre impreso, y estaba sumamente al tanto de cómo conseguir una buena publicidad para él y para su consulta. Para cuando llegó, la verdad es que yo ya estaba pensando en hacer las maletas y volver a casa, dejándolo a él aquí. Tenía toda una lista de respuestas preparadas para cualquier cosa que me ocurrió, que se me ocurrió que diría. Perdóname, un poco tarde para eso. Me alegro de verte. Ojalá pudiera decir lo mismo. Creo que tenemos que hablar. No creo que sea una buena idea. Sin embargo, lo único que dijo fue hola, y cuando vio mi expresión, solo asintió y siguió caminando. Fue nuestro único contacto la primera semana que estuvo aquí. La cosa no mejoró muy deprisa. Después, durante meses, esperaba que volviese a su antiguo estilo. Yo lo observaba, preparado para llamarle la atención, pero no lo hizo. Nunca se quejó de las condiciones de trabajo. Hacía sugerencias solo cuando se le preguntaba directamente, y aunque nunca recibió nada a cambio, el director admitió finalmente que fue mi padre quien había proporcionado las medicinas y el equipo nuevo que tanto necesitábamos, aunque había insistido en que su donación permaneciese bajo el anonimato. Creo que lo que más volveré, valoré, fue que no pretendió ser algo que no éramos. Durante meses, nuestra relación no fue amistosa, y yo no lo consideraba como un padre. No obstante, nunca intentó hacerme cambiar en ese aspecto. No me impresionó, no me impresionó de ningún modo, y creo que fue entonces cuando empecé a bajar la guardia respecto a él. Supongo que lo que intento decir es que mi padre había cambiado, y poco a poco empecé a pensar que había algo en él que merecía una segunda oportunidad. Y aunque sé que ya había cambiado un poco antes de conocerte a ti, tú fuiste la razón principal por la que se convirtió en la persona que era. Antes de conocerte, estaba intentando encontrar algo. Después de que aparecieras tú, ya lo había encontrado. Mi padre hablaba de ti todo el tiempo, y no puedo ni imaginar la cantidad de cartas que te habrá enviado. Él te quería, pero estoy seguro de que eso ya lo sabes. Lo que tal vez no sepas es que, antes de ti, no estoy muy convencido de que supiera lo que significa amar a alguien. Mi padre había logrado un montón de cosas a lo largo de su vida, pero estoy seguro de que lo habría cambiado todo por pasar una vida a tu lado, teniendo en cuenta que estaba casado con mi madre. No es fácil para mí escribirte esto, pero he pensado que quería saberlo, y una parte de mí sabe que a él le gustaría saber que comprendo cuánto significabas en su vida. De algún modo cambiaste a mi padre, y gracias a ti no cambiaría ni mi último año por nada. No sé cómo le hiciste, pero convertiste a mi padre en un hombre al que ya estoy echando de menos. Lo salvaste, y al hacerlo supongo que en cierto modo me salvaste a mí también. Él fue a la clínica asistencial en las montañas por mí, ¿sabes? Era una noche espantosa. Llevaba días lloviendo, y todos los caminos estaban inundados de barro. Cuando informé por radio de que no podía volver porque mi jeep no se encendía, y de que era inminente el riesgo de un desprendimiento, fue él quien cogió otro jeep para intentar llegar hasta mí a pesar de las protestas desesperadas del director. Cuando lo vi sentado detrás del volante pensé, papá ha venido a salvarme, y creo que fue la primera vez que me referí a él de esa manera. Hasta ese momento siempre había sido mi padre, pero no papá. Supongo que entiendes a qué me refiero. Llegó justo tiempo. En cuestión de minutos oímos el estruendo al desrumbarse un lado de la montaña, destruyendo la clínica al instante, y recuerdo que nos miramos el uno al otro sin poder creer lo cerca que habíamos estado. Ojalá pudiera decirte qué es lo que fue mal a continuación, pero no puedo. Él conducía con cuidado, y casi habíamos llegado. Incluso se veían las luces de la clínica en el valle que quedaba abajo, pero de repente el jeep comenzó a patinar cuando tomamos una curva pronunciada, y lo siguiente que supe fue que nos habíamos salido del camino, y nos precipitamos montaña abajo. Aparte de romperme un brazo y varias costillas, a mí no me pasó nada, pero supe de inmediato que papá no estaba bien. Recuerdo que le grité que aguantase, que iría a buscar ayuda, pero me cogió la mano y me obligó a quedarme. Incluso creo que él sabía que todo había terminado, y quería tenerme a su lado. Entonces, el hombre que acababa de salvarme la vida, me pidió que lo perdonase. El que te quería, Adrián, nunca lo olvides, por favor. A pesar del poco tiempo que pasaste con él, te adoraba, y siento terriblemente tu pérdida. Cuando las cosas se pongan difíciles, como lo están para mí, ten la certeza de que él no solo habría hecho por ti lo mismo que hizo por mí, sino que, gracias a ti, yo tuve la oportunidad de llegar a conocer y querer a mi padre. Supongo que lo que intento decir es sencillamente gracias. Amanda dejó la carta sobre la mesa. La cocina ya casi estaba a oscuras, y podía oír el sonido de su propia respiración. Su madre se había quedado en la sala de estar, a solas con sus pensamientos. Amanda dobló la hoja, pensando en Paul, pensando en su madre, y extrañamente pensando en Beth. Haciendo un esfuerzo, recordó aquellas navidades de hacía unos años, cuando su madre estuvo tan callada y sonreía de una forma que parecía forzada. Derramaba unas lágrimas inexplicables que todos supusieron que tenía que ver con su padre, y mientras pasaba por todo eso, no dijo ni una palabra. A pesar de que su madre, Paul, no habían compartido los años que ella había vivido con Brett, Amanda tuvo la repentina certeza de que la muerte de Paul había golpeado a su madre con la misma intensidad que experimentó Amanda al sentarse junto a la cama de Brett por última vez. Con una sola diferencia, su madre no había tenido la oportunidad de despedirse. Cuando oyó el ruido apagado en los sollozos de su hija, Adrián se apartó de la ventana de la sala de estar y fue a la cocina. Amanda levantó la mirada en silencio. Una muda angustia inundaba sus ojos. Adrián se quedó de pie sin moverse, contemplando a su hija y finalmente abrió los brazos. Amanda se levantó como por instinto, intentando en vano detener las lágrimas. Madre e hija se abrazaron en la cocina durante un buen rato. Capítulo 18. El aire había refrescado un poco y Adrián encendió varias velas por toda la cocina para iluminar y dar calidez al ambiente. Se había sentado a la mesa y había devuelto la carta de Mark a la caja, junto con la nota y la fotografía. Amanda la observaba gravemente con las manos en el regazo. Lo siento mamá, dijo despacio, por todo, por la pérdida de Paul, por no haber tenido que pasar sola, por haber tenido que pasar sola por esto. No puedo ni imaginar cómo es tener que guardárselo todo dentro. Ni yo tampoco, dijo Adrián. De ningún modo lo hubieras logrado sin ayuda. Amanda secudió la cabeza. Pero lo hiciste, murmuró. No, respondió Adrián. Sobreviví, pero no lo hice sola. Amanda parecía desconcertada. Adrián le ofreció una melancólica sonrisa. El abuelo, dijo al fin, mi padre. Él es la persona con quien lloré y lloré a su lado día tras día durante semanas. No sé qué habría hecho sin él. Pero la voz de Amanda se apagó y Adrián continuó en su lugar. Pero él no podía hablar. Adrián le hizo una pausa. No era necesario. Él me escuchaba y eso era lo importante. Además, yo sabía que nada de lo que él pudiese decir hubiera mitigado mi dolor. Aunque hubiese sido capaz de hablar. Levantó la mirada. Tú lo sabes tan bien como yo. Amanda apretó los labios. Si me lo hubieras contado, dijo. Antes, quiero decir. Por lo de Brent, Amanda sintió. No lo sé, pero hasta ahora no has estado preparada para oírlo. Necesitas tiempo para asimilar el dolor a tu manera, siguiendo tu propio proceso. Durante un buen rato, Amanda no dijo nada. No es justo. Tú y Paul, Brent y yo, murmuró. No, no lo es. ¿Cómo pudiste seguir adelante después de perderle de ese modo? Adrián sonrió con nostalgia. Me enfrentaba a ello pensando solo en el día a día. ¿No es eso lo que te han dicho que hagas? Sé que suena hueco, pero yo me levantaba por la mañana y me decía a mí misma que solo tenía que ser fuerte ese día. Solo un día. Lo hacía una y otra vez. Haces que suene muy sencillo, susurró Amanda. No lo fue. Fue la peor época de mi vida. Incluso más que cuando se marchó papá. Aquello también fue duro, pero esto es diferente. Adrián dibujó una breve sonrisa. Fuiste tú quien me lo dijo, ¿recuerdas? Amanda miró a lo lejos. Sí, pensó, lo recordaba. Ojalá hubiera podido conocerlo. Te habría gustado. Ahora, quiero decir, en aquella época quizás no. Aún tenías la esperanza de que tu padre y yo volviéramos a estar juntos. Amanda se llevó la mano de forma instintiva a la alianza que todavía llevaba y la hizo girar alrededor de su dedo con el rostro transido. Has perdido mucho a lo largo de tu vida. Así es. Pero ahora me pareces feliz. Lo soy. ¿Cómo lo conseguiste? Adrián juntó las manos. Cuando pienso en la pérdida de Paul y en los años que podríamos haber compartido, claro que me siento triste. Me ocurría antes y me ocurre ahora, pero también tienes que comprender otra cosa. Por muy duro que fuese, por muy terribles o injustas que se pusieran las cosas. No cambiaría los días que pasé a su lado por nada del mundo. Hizo una pausa asegurándose de que su hija lo comprendiese. En su carta, Mar decía que yo salvé a Paul de sí mismo. Pero si Mar me lo hubiera preguntado, yo habría respondido que nos salvamos el uno al otro. O que él me salvó a mí de no haberlo conocido. Dudo que jamás hubiese perdonado a Jack y no habría sido la madre y la abuela que soy ahora. Gracias a él, regresé a Rock Mountain sabiendo que iba a estar bien, que las cosas se arreglarían, que seguiría adelante a pesar de todo. Y luego, el año que pasamos, escribiéndonos, me proporcionó la fortaleza que necesité cuando finalmente supe lo que le había ocurrido. Sí, estaba destrozada por haberle perdido. Pero si pudiese volver atrás en el tiempo, sabiendo por adelantado lo que iba a ocurrir, de todos modos habría querido que fuese en busca de su hijo. Necesitaba arreglar las cosas con Mark. Su hijo le necesitaba. Siempre le había necesitado. Y aún no era demasiado tarde. Amanda apartó la mirada, consciente de que también estaba hablando de Max y de Greg. Por eso te he contado esta historia desde el principio, continúa Adrián. No solo porque yo pasé por lo que estás viviendo tú ahora, sino porque quería que entendieras lo importante que era para él la relación con su hijo y cuánto significó para Mark llegar a saberlo. Son heridas difíciles de cicatrizar y no quiero que tengas más de lo que ya tienes ahora. Adrián cogió la mano de su hija por encima de la mesa. Sé que todavía te duele lo de Brent y yo no puedo hacer nada para ayudarte con eso. Pero si Brent estuviera aquí, te diría que te centraras en tus hijos, no en tu muerte, no en su muerte. Quería que recordases los buenos momentos, no los malos. Y por encima de todo, querría saber que tú vas a estar bien. Ya lo sé. Adrián le interrumpió con un suave apretón, impidiéndole terminar. Eres más fuerte de lo que crees, continúa, pero solo si quieres serlo. No es tan sencillo. Por supuesto que no, pero tienes que entender que no estoy hablando de tus emociones. Estas no se pueden controlar. Continuarás llorando y continuará habiendo momentos en que sentirás que no puedes seguir adelante, pero tienes que actuar como si pudieras. En momentos como este, tus actos son prácticamente lo único que puedes controlar. Se detuvo. Tus hijos te necesitan, Amanda. No creo que nunca te hayan necesitado tanto, pero últimamente no has estado a su lado. Sé que estás sufriendo y yo sufro por ti, pero ahora eres madre y no puedes continuar así. Ben no lo hubiera deseado. Tus hijos están pagando el precio de ese dolor. Cuando Adrián terminó, Amanda parecía estar estudiando la mesa. Pero entonces, casi como si se moviera a cámara lenta, levantó la cabeza y la mirada. Aunque hubiera deseado saberlo, Adrián no tenía la menor idea de lo que Amanda estaba pensando. Cuando Amanda volvió a casa, Dan estaba doblando la última toalla de la cesta mientras miraba los deportes. Había ordenado la ropa en varios montones sobre la mesa de la sala. Automáticamente, Dan cogió el mando a distancia para bajar el volumen. Me estaba preguntando cuándo ibas a volver, dijo. Ah, hola, contestó Amanda mirándose alrededor. ¿Dónde están los niños? Dan hizo un gesto con la cabeza al tiempo que añadí a una toalla verde a la pila. Hace solo unos minutos que se han ido a la cama. Si quieres ir a darles las buenas noches, seguramente aún estarán despiertos. ¿Y dónde están tus hijos? Los he dejado con Kira de camino a casa. Y una cosa, Max se ha manchado con salsa de pizza la camiseta de escudido. Creo que es una de sus favoritas porque se ha quedado muy triste. La he dejado en remojo, pero no he encontrado quitamanchas. Amanda asintió. Este fin de semana compraré. Tengo que ir a la tienda de todos modos. También me faltan otras cosas. Dan miró a su hermana. ¿Si haces una lista? Y ahora puede ir a recoger lo que te haga falta. Sé que tienes que ir a comprar. Sé que tiene que ir a comprar. Gracias por tu ofrecimiento, pero ya es hora de que empiece a hacer las cosas por mí misma. Está bien, sonrió con aire vacilante. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Gracias por llevarte a los chicos. Dijo Amanda finalmente. Dan se encogió de hombros. No ha sido nada. Y vamos a salir igualmente. Y me imaginé que se lo pasarían bien. Amanda puso un tono más grave. No, quiero decir que gracias por todas las veces que lo has hecho últimamente. No solo esta noche. Tú y Matt os habéis portado muy bien desde que perdí a Bren. Y creo que no os he dicho cuánto los agradezco. Dan miró a lo lejos al oír el nombre de Bren. Cogió la cesta vacía de la ropa. ¿Para qué están los tíos? Cambió el peso del cuerpo de una pierna a otra, sosteniendo la cesta delante de él. ¿Quieres que mañana me pase otra vez a buscarlos? Estaba pensando en ir a dar una vuelta en bici con todos los chicos. Amanda sacudió la cabeza. Gracias, pero creo que no. Dan la miró con expresión dubitativa. Amanda no pareció notarlo, sino que se quitó la chaqueta y la dejó encima de una silla junto con el bolso. Hoy he estado hablando un buen rato con mamá. ¿Sí? ¿Y cómo ha ido? No te creerías ni la mitad si te lo explicase. ¿Qué te ha dicho? Tendrías que haber estado allí. Esta noche he aprendido algo sobre ella. Dan levantó una ceja a la expectativa. Es más fuerte de lo que parece, dijo Amanda. Dan se rió. Sí, seguro. Muy fuerte. Por eso llora cuando se le muere un pez de colores. Puede que sea así, pero ya me gustaría a mí ser tan fuerte como ella en muchos sentidos. Apuesto a que sí. Al ver la grave expresión de su hermana, Dan comprendió de repente que no se trataba de una broma y frunció en las cejas. Un momento, dijo. ¿Nuestra madre? Dan se marchó unos minutos más tarde y a pesar de sus intentos para averiguar lo que su madre le había contado a Amanda, esta se había negado a hablar, pues comprendía los motivos por los que Adrián había guardado silencio tanto en el pasado como en los años posteriores. Sabía que su madre se lo contaría a Dan cuando tuviera una razón para ello. Amanda cerró la puerta detrás de Dan y echó un vistazo a la sala. Además de doblar la ropa, su hermano había hecho limpieza. Recordaba que antes de irse, ella había cintas de video desparramadas junto al televisor y un montón de tazas vacías en una de las mesitas y las revistas de todo un año amontonadas sin orden ni concierto en el escritorio y junto a la entrada. Una vez más, Dan se había encargado de todo. Amanda apagó las luces pensando en Brett, pensando en los últimos ocho meses y pensando en sus hijos. Greg y Max compartían el mismo dormitorio en un extremo del pasillo. La habitación de matrimonio estaba en la otra punta. Últimamente la distancia parecía demasiado grande para ir hasta allí al final del día, antes de que falleciese Brent. Ella ayudaba a los chicos con sus oraciones y les leía pequeños cuentos con dibujos de colores antes de subirle las mantas hasta las barbillas. Esta noche su hermano lo había hecho por ella. La noche anterior no lo había hecho nadie en absoluto. Amanda subió las escaleras. La casa estaba oscuras y el pasillo de arriba estaba bañado en sombras. Ya en el último escalón escuchó la respiración entrecortada de sus hijos. Avanzó por el pasillo y se detuvo en la puerta del dormitorio para echar un vistazo en su interior. Dormían en dos camas iguales cuyas cabeceras estaban decoradas con dinosaurios y coches de carrera. Había juguetes esparcidos en el suelo y una lucecita brillaba en el enchufe junto al armario. En el silencio vio una vez más cuánto se parecían los chicos a su padre. Habían dejado de moverse, conscientes de que ella los estaba observando. Pretendían hacerle creer que estaban dormidos, como si se sintiesen más seguros escondiéndose de su madre. El suelo crujió bajo el peso de Amanda. Max parecía estar conteniendo la respiración. Greg la miró y luego cerró los párpados de golpe cuando su madre se sentó en su cama. Ella se agachó, le besó la mejilla y le acarició suavemente el pelo. Susurró. ¿Estás durmiendo? Sí, dijo. Amanda sonrió. ¿Quieres dormir esta noche con mamá en la cama grande? Murmuró. Al parecer Greg necesitó un momento para entender lo que ella había dicho. ¿Contigo? Sí, vale, dijo. Amanda le dio otro beso y lo miró sentarse. Entonces fue a la cama de Max. Su cabello dorado brillaba bajo la luz procedente de las ventanas como una guirnalda navideña. Hola, cariño. Max tragó saliva con los ojos cerrados. ¿Yo también puedo venir? ¿Si quieres? Vale, dijo. Amanda sonrió mientras ellos se levantaban, pero cuando se dirigían a la puerta, Amanda los cogió por detrás y los abrazó a los dos. Olían como huelen los niños pequeños. A tierra y a hierba dulce. A pura inocencia. ¿Y si mañana nos vamos al parque y después nos compramos un helado? Dijo. ¿Podemos hacer volar cometas? Preguntó Max. Amanda los abrazó más fuerte cerrando los ojos. Todo el día. Y el otro también, si te apetece. Noches de tormenta, Nicolás Spar, capítulo 19. Ya era pasada la medianoche y en su habitación Adrián cogió la concha mientras se sentaba en la cama. Dan había llamado hacia una hora con buenas noticias respecto a Amanda. Me ha dicho que mañana quería salir con los niños, los tres solos, que necesitaban pasar más tiempo con su madre. Hizo una pausa. No sé qué le has dicho, pero creo que ha funcionado. Me alegro. ¿Qué le has dicho entonces? Se ha mostrado muy discreta al respecto. Lo mismo que vengo diciéndole todo el tiempo. Lo mismo que le habéis dicho, Matt, y tú. ¿Y por qué te he escuchado esta vez? Supongo, dijo Adrián, arrastrando las palabras, que finalmente necesitaba hacerlo. Más tarde, después de colgar, Adrián leyó las cartas de Paul como ya había sospechado que haría. Aunque costaba leer sus palabras a través de las lágrimas, las que ella había escrito a Paul durante el año que pasaron separados y que habían leído innumerables veces, resultaba incluso más duras. Eran las del segundo montón, el que Mark Flannel había traído cuando vino a verla a su casa. Dos meses después de enterrar a Paul en Ecuador, Amanda había olvidado preguntarle por la visita de Mark antes de irse, y Adrián no se lo había recordado. Tal vez Amanda volviese a sacar el tema algún día, pero ni siquiera ahora Adrián estaba segura de cuánto le contaría. Esta parte de la historia la había guardado enteramente para ella, a lo largo de los años, bajo la llave, igual que las cartas. Ni siquiera su padre sabía lo que Paul había hecho. Bajo el pálido resplandor de la farola que entraba por la ventana, Adrián se levantó de la cama y sacó una chaqueta y una bufanda del armario. Y luego bajó las escaleras, abrió la puerta de atrás y salió afuera. Las estrellas resplandecían como pequeñas chispas en la capa de un mago, y el aire era húmedo y frío. En el patio vio charcos ennegrecidos que reflejaban el ébano del cielo. En las ventanas de los vecinos había luces encendidas, aunque sabía que no era más que su imaginación. Casi pudo oler la sal en el aire, como si la neblina del mar estuviese avanzando por los patios de todo el barrio. Mark había llegado a casa una mañana de febrero, con el brazo todavía cabestrillo, aunque ella apenas se fijó, pues al verlo se mostró mirándolo fijamente, incapaz de apartar la mirada. Era el vivo retrato de su padre. Al abrirle la puerta, él le ofreció la más triste de las sonrisas. Adrián había dado un paso atrás, haciendo lo posible para contener las lágrimas. Se sentaron a la mesa con dos tazas de café ante ellos. Mark sacó las cartas de la bolsa que había traído con él. Las he guardado, dijo. No sabía qué hacer con ellas. Se me ha ocurrido traértelas. Adrián asintió al cogerlas. Gracias por lo que, por la que me, gracias por la que me escribiste. Me dijo, me imagino lo duro que te habrá resultado. De nada, contestó él. Durante un buen rato se quedó en silencio. Luego, por supuesto, le explicó por qué había venido. Ahora, en el porche, mientras sonrió al pensar en lo que Paul había hecho por ella, recordaba haber ido a visitar a su padre a la residencia después de que Mark se marchase. Un lugar que su padre ya no tendría que abandonar nunca, tal como le explicó Mark mientras estaba sentado a la mesa. Paul lo había dispuesto todo para que el padre de Adrián pudiera quedarse en su residencia hasta el fin de sus días. Un regalo que él con el que habría querido sorprenderla. Cuando ella empezó a protestar, Mark le hizo comprender que su padre le habría roto el corazón saber que no quería aceptarlo. Por favor, dijo al fin. Es lo que papá deseaba. En los años siguientes, Adrián apreció mucho el gesto de Paul, al igual que apreciaba cada uno de los recuerdos de los pocos días que pasaron juntos. Paul lo seguía haciendo todo para ella. Siempre lo sería todo. Y bajo el frío de aquella noche de invierno, Adrián supo que siempre sería de ese modo. Había vivido más años de lo que le quedaban por vivir, pero el trayecto no le había parecido tan largo. Años enteros se habrían barrido de su memoria, como huellas en la arena arrastradas por las olas de la orilla. Con excepción del tiempo que había compartido con Paul Flaner, a veces pensaba que había pasado por la vida sin mucha conciencia de ello, como si fuese un niño pequeño en un largo paseo en coche mirando por la ventanilla el modo en que desfilaba el paisaje. Se había enamorado de un extraño en el transcurso de un fin de semana, y no volvería a enamorarse nunca. Sus deseos de amar otra vez habían terminado en el desfiladero de una montaña de Ecuador. Paul había muerto por su hijo, y en aquel instante una parte de ella había muerto también. Sin embargo, no estaba resentida. Sabía que en la misma situación también ella habría intentado salvar a sus hijos. Si Paul se había ido, pero le había dejado algo muy importante. Le había hecho conocer la felicidad y el amor. Le había hecho encontrar una fortaleza que ella nunca supo que tenía. Nunca nada podría arrebatarle todo eso. Ahora, todo había terminado. Todo, excepto los recuerdos. Adrián los había construido con extremo cuidado. Para ella, eran tan reales como el paisaje que contemplaba en ese momento. Contuvo las lágrimas que habían empezado a brotar en la vacía oscuridad de su dormitorio, y levantó la barbilla. Con la mirada fija en el cielo, respiró hondo, escuchando el eco lejano e imaginario de las olas que rompían en la costa derrodante, en una noche de tormenta.